Los Corderos Los Corderos es una recopilación de los temas fetiche de su autor Daniel Veronese. Una pieza oscura en la que la familia, el barrio y la figura del buen vecino terminan convertidos en un horror que se vuelve violento y desgarrado. Suso González es uno de los que acercan el hecho artístico a los alumnos a través del conocimiento y vivencia de las artes escénicas y la música para potenciar una cultura artística. Es eso, hay que, un poco la forma de buscar mecanismos o formas de enseñar la música que sea más accesible para ellos. No solo que sepan cuántas sinfonías tenía Mozart, sino que puedan vivir, tocar la música, hacerla ellos. Y redescubrimos una de las obras que han devenido en clásicas por las repercusiones que tuvieron en su época, por el análisis social que realiza y las alternativas que perduran a través de los años. Hablamos en un día como hoy de la mística de la feminidad. Hoy, Día Internacional de la Mujer, os presentamos un libro que habla de la investigación de uno de los cambios sociales en lo que compete al sexo femenino más determinantes del siglo XX. La posición y autoconciencia de las mujeres como grupo es este, la mística de la feminidad. Con la edición del libro Mística de la feminidad, la colección Feminismos, nacida en 1991, alcanza el centenar de publicaciones. La colección contiene lo que podríamos llamar todos los estudios que se han venido haciendo desde hace más de 30 años, porque efectivamente el hecho de que las mujeres estuvieran más presentes en la vida social hizo que estuviéramos mucho más presentes como estudiantes y profesoras en las universidades y por lo tanto fuéramos conscientes de la necesidad de dar a la luz no solamente las vidas de las mujeres del pasado, sino los problemas actuales. Los libros que constituyen feminismos abarcan múltiples disciplinas. Mística de la feminidad de Betty Friedman es un clásico del pensamiento feminista que se publicó originalmente en 1963 en Estados Unidos. Un pensamiento nuevo, que no es un pensamiento que afecte solo a las mujeres, afecta a las mujeres y a los hombres. Los temas de conciliación laboral entre el trabajo y la vida familiar, los temas de violencia, los temas de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, son libros para todo el mundo. Mística de la feminidad es un libro fundamentalmente de investigación, extraordinariamente influyente y decisivo para uno de los cambios más importantes del siglo XX, la posición y autoconciencia de las mujeres como grupo. Con él se cumplen 20 años de historia de la colección Feminismos. Hemos tratado de recoger lo mejor del pensamiento internacional y del pensamiento europeo y hemos tratado de potenciar muchísimo la edición de textos escritos por mujeres jóvenes, por mujeres que empiezan sus carreras en las universidades. En cuanto a las características de la literatura femenina, es algo que no se puede catalogar. Los hombres y las mujeres no somos iguales, ni físicamente, ni en nuestra psicología o nuestros caracteres, pero tampoco los hombres son iguales entre sí, ni las mujeres son iguales entre sí. O sea, las personas somos diferentes. Lo que los libros quieren es hablar de la igualdad, pero de la igualdad en derechos. ¿Cómo sea cada persona? Eso pertenece a nuestras características, incluso muchas veces a nuestra voluntad de ser una cosa u otra. Feminismos es una colección que compete a todos, trata de las mujeres en relación con los hombres en la sociedad. Son libros escritos con la mirada puesta en las mujeres, pero que afectan a los hombres, a las identidades masculinas y a la manera en la que ellos piensan en relación con el otro sexo. Espacio patrocinado por la Universidad de Valladolid. Todas las bibliotecas tienen programadas actividades y las de las cuatro universidades públicas de Castilla y León no podían ser menos. Los programas se unifican y se muestran nuevas maneras de acceder a la información desde ellas. Los vicerrectores de investigación de las cuatro universidades de la región planifican en la Universidad de Valladolid las actividades conjuntas de sus bibliotecas. Nuevas y futuras trayectorias en un encuentro acompañados de los directores de las cuatro bibliotecas universitarias. El consorcio denominado Bucle Bibliotecas Universitarias de Castilla y León básicamente surgió en el año 2002, es la fecha de su constitución, sus estatutos, un poco con una idea de colaboración entre todas las bibliotecas públicas de Castilla y León, de cara a obtener unos mejores precios de unos recursos de información, bases de datos, revistas electrónicas que son bastante caros y entonces era una manera de organizarse para negociar licencias con los editores comerciales. A partir de ahí se han hecho otra serie de trabajos, como ha podido ser la colaboración en la adquisición de módulos del programa informático, el programa Millenium, que es el que tenemos en las bibliotecas universitarias y luego se ha ido extendiendo a temas de cooperación en formación, formación de personal y últimamente, el otro día hubo una rueda de prensa en la cual se informó de que estábamos firmando una serie de convenios con, por ejemplo, la OCLC, que es la mayor organización bibliotecaria norteamericana, Estados Unidos, Canadá y algún otro país, y que nos va a permitir tener por primera vez un catálogo colectivo de las cuatro universidades, pero con los registros volcados de forma real. En el encuentro se revisarán entre varias cuestiones el programa de recursos electrónicos que contratará este consorcio para el próximo ejercicio, las subvenciones que recibe el Gobierno regional y la integración de los catálogos bibliográficos de las cuatro instituciones académicas. Yo creo que cada vez avanzamos más en poner a disposición de nuestros investigadores y de la comunidad universitaria los mismos recursos, independientemente de las materias que se impartan en distintas universidades, pero la idea es un poco que los recursos sean comunes, que no haya diferencias y eso, también optimizar los recursos. Gastamos muchísimo dinero, son recursos muy caros, todos los paquetes de revistas electrónicas, estamos hablando de 16.000 títulos en la UNES de Valladolid, son recursos que hay que optimizar. También estamos avanzando y tenemos un proyecto con la Junta de Castilla y León, un proyecto de investigación, para analizar pormenorizadamente título por título, un poco para saber realmente si lo que se compra se usa. El CAEM nos trae el próximo jueves, día 11, la obra Los Corderos. Una recopilación de los temas fetiches del director argentino veronese ante el planteamiento de la compañía sevillana de teatro Istrión. La estética de Diego Veronese, tanto como director como dramaturgo, lo lleva a plantear una mirada particular en el espectro teatral. Es autor de más de 20 títulos y director de más de una decena de obras. En ellas se basa en la síntesis, en la autorreferencialidad del teatro mismo y en el siniestro. Con esta obra los espectadores se sienten como que se han colado en una casa sin ser vistos por sus habitantes, en un domicilio muy particular, un edificio cuyos pilares emocionales parecen estar a punto de derrumbarse de un momento a otro. Una familia y un vecino surrealista, a veces cómico, a veces aterrador, lobo o cordero. Es una parodia de las típicas escenas costumbristas en un reencuentro familiar en un mundo degradado. Veronese rompe con la tradición teatral de colocar a los actores siempre mirando al público. Ellos, en momentos puntuales, se mueven, dando la espalda a esa cuarta pared. Una obra en la que en el escenario hay lobos disfrazados de corderos y en las butacas, guayas. ¡No, ahora entiendo que viniste a buscar a los chicos! Ha venido ya la niña, ¿no? No lo sé. ¿Cómo que no lo sé, señor? Con el mes ha comenzado la campaña didáctica de teatro, música y danza en Teatraté, un proyecto destinado a los centros escolares de la comunidad y que incluye una serie de espectáculos y actuaciones musicales complementados con unos talleres que se desarrollarán con la participación de los alumnos. El teatro, la danza y la música forman parte de este programa cultural con el fin de crear y mantener a un público joven. Uno de estos programas es el que imparte el compositor y profesor de música Suso González, con historia de tres guitarras, que recorre la música desde el blues hasta el rock de nuestros días. El programa es, la idea básica es explicar en 40-45 minutos que tengan una idea, una visión rápida y muy clara de las músicas más influyentes, no las más importantes, porque importantes son todas, pero lo más influyente es que incluso ahora a los cantantes de Operación Triunfo o a la gente que está componiendo música son músicas que les sirven de base, fundamentalmente. Y son, comienzo con la guitarra acústica, haciendo blues, porque el blues, la forma blues, sirve luego para componer otras músicas, con diferentes velocidades, digamos timbres, depende también a veces del momento histórico, pero, por ejemplo, el blues sirve para construir el rock and roll, por ejemplo, sirve para construir el swing, en fin, músicas muy importantes, muy influyentes del siglo XX, que todavía sirven para que nosotros sigamos haciendo música. Empiezo cogiendo la guitarra, la guitarra acústica, empiezo haciéndola sonar, les explico las partes que tiene, para qué sirve cada parte de la guitarra, cómo funciona el mecanismo de su sonido, y digamos que a partir de ahí, mediante vídeos, todo esto es también muy actual en cuanto a uso, todo, digamos, audiovisual, todas las explicaciones que yo hago aparecen detrás, en una pantalla, por eso estamos aprovechando los espacios escénicos. De esta manera, los alumnos forman parte práctica de este taller. También con la música popular del siglo XX, a través del blues, en el que, como en el anterior, los alumnos participan subiéndose al escenario y practicando este estilo musical. El blues, digamos, como forma musical, es una forma sencilla, que ha servido para hacer músicas muy importantes, muy influyentes en el siglo pasado, y todavía seguimos haciendo rock and roll, y todavía seguimos haciendo rock, y el blues todavía sigue siendo, lo que te decía, un medio de comunicación que es el más usado. Cuando se hace una jam session, los jazzistas normalmente o tocan estándares, temas que conoce todo el mundo, o blues para improvisar, porque todo el mundo sabe la estructura, es muy sencilla. Y es una forma que creo que, además, eso, de una forma resumida, sirve también para que el alumno, que a mí eso me interesa mucho, se inicie en la improvisación, en que vea la música como algo cercano, que incluso sin saber solfear, pueden hacer. Es como silbar o cantar, uno no tiene por qué saber solfeo, y puede cantar. Bueno, esto es un poco la misma idea. Robert Johnson, Glenn Miller, Jimi Hendrix o Deep Purple serán los ejemplos musicales para estos chicos desde los 9 hasta los 17 años. Gracias por ver el video. 4 por 4 Representó el arte abulense primero en Bélgica y después en Sevilla. Ahora el escultor Jesús Belayos reconvierte su colección de 26 obras para exponerlas en la Galería Calir de Ávila. Jesús Belayos combina la experiencia de años de investigación y las técnicas más variadas con la espontaneidad y la frescura de un pintor Nobel. Casi una treintena de obras de este abulense se exponen hasta el 10 de marzo en la Galería Calir del Paseo de San Roque. Rozando lo maravilloso. En realidad por eso ha sido elegida en esta ocasión la galería. Nos vestimos de largo para coger esta obra que ya es en Ávila conocida lógicamente pero nosotros teníamos que apuntarnos el tanto de tenerlo aquí en nuestras paredes colgado. Realmente es muy interesante y es un ejemplo de coherencia, es una obra unitaria. Óleo, acrílico, goma eléctrica o sprays en cuanto a las técnicas. Vaporosidad, etéreos, naturaleza geométrica, rigurosidad en los trazos y generosidad en los colores en cuanto a la forma. Esto es el recorrido del proceso mío creativo. Los cuadernitos de esos del pueblo que coges una flor, a veces la pongo en un cartoncito o en una teja, hago una foto, luego la dibujo, luego a veces la corto y voy localizando sus lunales. Han salido de los interiores de los cuerpos, a lo mejor de una amapola y tal. Son detalles que muchas veces son sensaciones táctiles. Dos esculturas completan la colección que se puede contemplar en horario comercial. Junto a ellas cajas contenedoras de investigación que con el tiempo irán más allá. El Camino de Santiago está presente también en Nueva York con una exposición, Tesoros del Camino de Santiago de Castilla y León. Una buena forma de promocionar las rutas jacobeas a su paso por la comunidad, haciendo que el visitante se adentre entre los atractivos de este camino. El año 2010 en relación con el Camino de Santiago es lo que se conoce como Año Jubilar Jacobeo, es decir, la fiesta del apóstol Santiago que hay en domingo. Por ese motivo y con el objetivo de promocionar la experiencia que supone realizar la ruta hasta la Catedral de Compostela, la ciudad de Nueva York acoge hasta el próximo 10 de abril la exposición Tesoros del Camino de Santiago a su paso por la comunidad de Castilla y León. La muestra en la Gran Manzana estará ubicada en el Instituto Español Reina Sofía de la Ciudad a lo largo de 195 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Elementos multimedia, fotografía, vídeo, texto y escultura, todo unido para que los neoyorquinos comprendan la importancia histórica y cultural de la ruta jacobina. Y con esto terminamos este Día Internacional de la Mujer. Más agenda cultural, mañana en Hoy en Escena. Besos, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!